El Campus de Soria, de la Universidad de Valladolid, les ofrece este espacio. Bueno, pues del Campus Duques de Soria vamos a hablar en los próximos minutos con tres invitados de lujo. Empiezo por el centro, José Luis Ruiz Zapatero, vicerector del Campus Duques de Soria. ¿Qué tal? Bueno, Ana Lozano, responsable de empleo de la FUNGE aquí en el campus. ¿Qué tal? Muy bien, encantada. Y Susana Gómez, responsable del Parque Científico de la UBA. Buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría preguntaros qué tal ha ido el curso que está a punto de terminar este año en el Campus Duques de Soria, teniendo en cuenta la oferta educativa que tenemos y también la oferta de prácticas, de la que, por cierto, también vamos a hablar en los próximos minutos. ¿Qué balance hacéis vosotros de este curso? Yo creo que positivo. No lo hemos acabado todavía. Estamos haciendo ahora los exámenes, las clases ya finalizaron. Hemos realizado, haciéndolo compatible con la EVA o los exámenes de los distintos grados. Yo creo que ha sido un curso marcado por la normalidad dentro de la pandemia y esperando recuperar y planificando ya el curso que empezará el próximo mes de septiembre. ¿Qué tal va la tramitación, por ejemplo, de las prácticas? Que supongo que muchos alumnos quieran hacerlas durante este verano. No sé qué alumnos son los que más ganas tienen de hacerlas, en qué carreras a lo mejor hay más peticiones y a partir de cuándo y cómo se pueden ir tramitando. Yo creo que hay que distinguir lo que son las prácticas curriculares dentro de cada grado que están regladas, de las extracurriculares y luego las prácticas también de egresados o de inserción laboral que gestiona FUNGE, que quizás Ana nos pueda dar algún dato más. Bueno, en mi caso yo lo que gestiono ya son titulados de grado o máster que quieren hacer prácticas después de haber acabado, que es un momento que están ahí un poco en incertidumbre, no saben muy bien hacia dónde encaminarse y a través de unas prácticas a lo mejor encuentran su camino y su hueco dentro del mercado laboral. ¿A qué empresas se puede ir en Soria y qué posibilidades hay de que se queden en las empresas en Soria? Pues elevadas en general. Una de las características del campus de Soria es el mayor número de empresas que de alumnos en prácticas, con lo cual algunos de estos pueden repetir prácticas y la verdad es que la inserción laboral, después de haber hecho las prácticas en una determinada empresa, en todo el espectro que tenemos de grados, los 10 grados y el programa de estudios conjuntos, es elevada. Yo creo que la cercanía y la proximidad también se notan en las prácticas que permiten un mayor conocimiento entre los alumnos y las alumnas y las empresas y una posterior contratación en muchos de los casos. El caso, por ejemplo, del Parque Científico de la Uva Susana, ¿qué papel tiene ahí en ese momento en el que hay que hacer las prácticas? En el momento en las prácticas, ninguno, porque antes nosotros lo que fomentamos es el emprendimiento en la universidad y lo que queremos es hablarles a los chicos cuando entran a la universidad y cuando están desarrollando sus cursos en la universidad de que valoren el emprendimiento como una opción laboral más de futuro, lo intentamos y además intentamos que se creen empresas con un valor añadido basado en el conocimiento que se ha adquirido en la universidad a lo largo de esos años. ¿Y qué tal va eso en Soria? No sé si hasta el momento han habido iniciativas en este sentido. Yo ahí, perdón, Susana, por dar dos pinceladas en clave de premios, premios Consejo Social año 2021 a Forafores, que es una startup soriana que nació en el campus y ayer estuvimos en Valladolid con el premio Consejo Social 2022 al grupo de investigación reconocido Cambium. En ese sentido, yo creo que además de la docencia, la investigación en el campus de Soria está creciendo en cantidad y en calidad. Bueno, ¿hacia qué sectores? ¿En qué sectores vamos a encontrar más empresas para que los alumnos realicen sus prácticas este verano, por ejemplo? No sé si Ana o... Bueno, hay mucha demanda de ingenieros, que encontramos pocos, desafortunadamente, pero sí que hay mucha demanda en empresas sorianas de ingenieros. O sea, hay una necesidad ahí de los grados técnicos de conseguir personal que se asiente en Soria y que quiera desarrollar su futuro profesional en el campo de la ingeniería dentro de un espacio como es Soria. No sé qué tienen que hacer los alumnos a partir de ahora si quieren hacer prácticas con vosotros. ¿Qué tendrían que hacer o a quién tendrían que llamar, a qué correo electrónico tendrían que escribir? Bueno, nosotros tenemos en la Fundación General un portal de empleo que se llama uvaempleo.com y que ahí acoge tanto prácticas como ofertas de trabajo directas. Y pueden ser prácticas tanto nacionales como internacionales. O sea, que hay un campo ahí bastante abierto a todos los titulados ya, egresados, de la UBA que quieran formar parte de él y que quieran optar a prácticas o a empleo directamente. Y los que no son titulados, a lo mejor, ¿qué opciones tienen? No sé si pueden ir al parque científico o seguir por ese camino que marcaba un poco Ana. Nosotros no gestionamos prácticas, como has dicho, pero sí tenemos una iniciativa que es UMPRENDE Summer, que es un itinerario de varios talleres que lo que trata es de ayudarles a fomentar un poco las habilidades emprendedoras a los alumnos complementando un poco las nociones que han aprendido a lo largo del curso. Pues bueno, es como una línea más complementaria. Es un itinerario, ya os he dicho, de varios talleres que hablamos de temas de comunicación, temas de LinkedIn, temas de trabajo en equipo. Entonces, es online y todos los alumnos se pueden inscribir a través de la web UMPRENDE Summer. Le vamos a lanzar en los próximos días. Así que el que no pueda hacer prácticas o no pueda entrar en las prácticas, pues puede complementarse con estos talleres y esta formación que es del parque que ofrecemos. ¿A quién está dirigido más o menos? ¿A qué perfiles? ¿A qué tipo de estudios? ¿A qué carreras? Nuestros cursos están destinados a todas las carreras porque es una formación transversal y que todos van a necesitar también, ya quieran poner en marcha una empresa o a lo mejor también cuando vayan a trabajar en otra empresa, son habilidades que también son demandadas ahora mismo. Entonces, yo creo que pueden aprovecharlo todos. Oye, por cierto, que el día 17 se publican las notas de la EBAU. Todo el claustro de, bueno, gran parte del claustro de profesores del campus está ahora mismo corrigiendo esos exámenes y también profesores de bachillerato. ¿Qué expectativas hay a partir de cuándo pueden hacer los alumnos preinscripciones de matrícula y demás? Las notas del día 17 a las 10 horas, página web www.uva.es y la preinscripción se puede hacer ya desde el pasado 9 de junio hasta el 6 de julio. Pueden ir haciendo las preinscripciones también a través de la página web, es un método sencillo, los jóvenes alumnos y alumnas lo manejan perfectamente y luego sacamos tres listados, dos a lo largo del mes de julio y uno a comienzo del mes de septiembre, donde ya con las notas de la EBAU y las notas ponderadas del bachillerato, pues ya pueden ir situándose en qué grados de los que se ofertan al campus de Soria pueden formalizar su matrícula. Bueno, pues José Luis, Ana, Susana, muchas gracias. Esperemos que haya mucha suerte de cara al curso que viene, que cada vez sean más los alumnos que desean inscribirse bien al programa de prácticas o al del parque científico de la universidad y mucha suerte de cara al próximo curso. Estaremos muy tenientes. Muchas gracias. Simplemente transmitir una idea que es lo que hemos querido resumir. Acompañamos a nuestros alumnos y alumnas desde la formación, después en la búsqueda de trabajo y también, no nos ha dado tiempo a hablar, seguimos teniendo contacto con ellos a través del programa LUMNI para configurar una dimensión temporal mayor que este de los cuatro años del grado. ¿En qué consiste esto del programa LUMNI? Bueno, eso quizá Ana lo pueda decir mejor. Bueno, el programa LUMNI trata de que no se pierda el contacto y el nexo y la ayuda entre los titulados de la universidad a través de un programa que es de vínculo entre egresados y que haya una red de contactos de todos los titulados y que, bueno, que unos ayuden a otros a conseguir una mejor salida profesional una vez que han terminado. Pero la cuestión es que no se pierda el contacto, que ese talento que sale de la universidad se revierta en la universidad a través de eso, de una red de contactos que pueda servir de apoyo a los que van a titularse después. Es muy interesante. Oye, esto yo cuando estudiaba no lo había, yo creo. No, estamos evolucionando hacia adelante y en forma de progreso. Pues lo he dicho, muchas gracias a los tres, suerte de llegar al próximo curso y feliz verano, si no nos vemos. Gracias a vosotros. Bueno, gracias a los tres, lo he dicho, la UBA siempre tan pendiente de educarnos y de formarnos, por supuesto, y también de hacerlo con los más jóvenes.